¡Pónganse cómodos! ¡Que ya les llegó la resumida del tío Gambeto! ¿Qué onda gambeteras y gambeteros? Bienvenidos a su resumida semanal. Se ve que ya están ansiosos porque empiece, ¿verdad? Pues órale, ahí les va. Normalmente el fútbol mexicano es conocido por lo sorprendente de sus resultados, pero esta jornada sí se lucieron. Hubo muchísimas sorpresas, empezando por el empate de Puebla con Pumas a un gol, con el cual los universitarios han quedado prácticamente eliminados. ¡Otra vez! Ya quedó demostrado con esta igualada que tenemos el mismo nivel. Con razón escribe como niño de preescolar, señor Pumos. ¡Chale! ¿Cómo te atrevís a faltarle el respeto hacia un universitario, un mucoso malcriado? Uy, sí, es que universitario. Los que sí traen nivel de preescolar son los del Atlas, donde se dio otra sorpresa, pues los rojinegros tenían todo para ganar en casa contra el San Luis y aspirar a liguilla, y perdieron con un hombre de más en el último minuto. Ahora sí que a lo Atlas. ¿Y eso te parece sorpresa, Gambeto? ¡Ja! ¡Se ve que no has visto mis partidos! ¡Y no te culpo! ¡Joder! Jugar contra el Atlas me hace flipar más que ver un partido de la Champions. ¡Siempre hay sufrimiento hasta el final! ¡Ah, pues qué Champions ves tú, Luchín! La Conca Champions, ¿era? Pero bueno, para sufrimiento, el del América, que iba ganando su encuentro en el Azteca contra Santos, y en menos de cinco minutos le dieron la vuelta a los laguneros. Uno-Dos ganó la visita. Gran tribu comarca de nuevo ser líder del torneo. Laguneros el próximo campeón y nadie poder impedírselo. ¡Nah, te dejé ganar, güey! A mí lo que me importa es la liguilla. ¡Ay, te quiero ver, canijo! Al que sí no podremos ver ahí es Alto Luca, que perdió en casa uno-tres con las chivas, que gracias a este triunfo, pues... pues gracias a este triunfo no va a poder llegar muy lejos, ya que a ellos tampoco los podremos ver en liguilla. ¡Mar de malos! ¡Qué decepción! ¡Otra vez me quedé fuera de la fiesta! No te preocupes, no es tan malo. A mí tampoco nunca me invitan a las fiestas. ¡Sí, sí, sí! Habla con mi mano, güey. ¡Hola, mano! Me llamo Chori. Tijuana sigue entre los ocho primeros, pero de milagro, pues perdía en Juárez 3-0 en otra sorpresa de la jornada. Será duelo a muerte con fileros, perro. ¡Duelo a muerte con fileros, homie! ¿Duelo a muerte con fileros? ¡Hostia! No sé qué hiciera eso. ¿Duelo a muerte con fileros? ¿Qué es lo que piensan hacer? Chiali, he estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había escuchado algo así. ¡Nunca! Yo creo que van a pelear con fileros. ¡Ay, qué nervios! Mejor, ¿qué les parece si pasamos a otro partido? Pues el Necaxa cayó en casa 1-2 contra el Pachuca cuando venía siendo uno de los equipos más regulares. ¡Ay, esos rayos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El gran Tuxo nunca perdona a un insecto inferior como tú, Ray! ¡Rayos! ¿De qué hablas, Tuxo? ¿Ya viste la tabla? ¡Voy segundo! ¿Qué, qué? ¡El segundo, un mediocre como tú! ¿Cómo lo conseguiste, esa bandija? ¡Ay! ¿Hasta cuándo me dejarán de ver como un equipo malo? Lo mismo se pregunta Rosti, Ray. Y es que el Querétaro le sacó el empate a ceros a los millonarios tígeres. Y con eso, siguen en tercero por arriba de los propios tígeres en diferencia de goles. ¿Diferencia de goles? ¿Cómo que diferencia? ¡Si 0-0 es lo mismo, puñetas! ¿Diferencia de goles? ¡Pero en todo el torneo, tígerón! ¿Qué, no te sabes el reglamento? ¿Eso te pasa por no ir a la escuela? ¡Eh, no lo necesito, perdedor! ¡Yo ya tengo comprado mi futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! Lástima que tú no puedas decir lo mismo, gallinita. ¡Así que órale! ¡A seguir echando huevos, puñetas! El que sí mis respetos de los huevos que está echando es el Veracruz. Segunda fecha consecutiva sin perder. Y en Monterrey contra Rayados, 1-1 empataron. Y casi, casi, casi ganan el partido. ¡Paso, Mecha! ¡Ya me volví bueno! ¡Creo que me voy a poder salvar del descenso! ¿Verdad que sí, Jarochito? ¡Ah, me puñetas! ¡Qué bueno ni qué nada! Lo que pasa es que a mí cualquiera me gana. ¡Y más en mi casa! ¡Ah, qué p*** tristeza habrá yo! ¡Ay, para tristezas, las que pasaron los aficionados de León en el partido contra el Morelia, que contra bajos empataron a un gol con un hombre menos, y no pudieron subir hasta el segundo general, así que se quedaron en sextos. ¡Ay, qué tristeza! Del sexto al segundo, sí que hay una enorme diferencia. Tienes razón, mi fiera. Me hubieras pedido el favor de ayudarte a echar el brinco para que no estuvieras en el seis. Mínimo te hubiera dejado en cuatro. De hecho, la tabla general está muy apretada, Maripoxo. Por eso Esmeleón quedó en sexto. Pero antes de hablar de ese tema, veamos cómo se jugará la próxima jornada. En los duelos más ardientes de la fecha 18, tenemos indiscutiblemente los que se juegan los boletos de liguilla directamente, como el Tijuana contra Monterrey, Tigres contra Pachuca y Santos contra Cruz Azul. Después, los Tibios que también tienen puntos importantes para definir posiciones, como el Veracruz contra América, Pumas contra Juárez y Chivas contra Querétaro. Y por último, los fríos con menos importancia. Morelia contra Puebla, San Luis contra Necaxa y León contra Toluca. Y no se les olvide que esta jornada descansa el Atlas. No, pues de una vez que me den puesta hasta el próximo torneo, ¿no? De todas formas, ya quedé eliminado. Ay, I'm sorry. Ay, yo también. Y después de 17 jornadas, así quedaron posicionados los equipos en la tabla general, amigos. Presten atención cómo están de parejas las cosas en las ocho primeras posiciones que dan pase a liguilla. ¡Eso fue todo, Gambeteros! No olviden compartir el video, suscribirse y darle like a La Gambeta México y a Ubaldo MX. Y espero que hayan disfrutado su resumida tanto como yo. ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Rayos! ¡Se están peleando con fileros! ¡Ah, qué buena pelea con fileros! ¡Queremos ver sangre! ¡Porte la sangre! ¡Esta pelea es dar más buena que la de un cabrón! ¡Guau! ¡Nunca había visto algo tan épico! ¡Judí! ¡Listo está muy curquilla! ¡Ya, joven! ¡Ya, esto está en el cine! ¡Déxalo! ¡Ay, por supuesto que se va a ver! ¡Pero! ¡No, muchachos, por favor! ¡Se van a matar! ¡Quién es más, perro!